Música Estamos aquí con Los Secretos Luego de 3 años vuelven a Lima Si, estamos encantados por cierto Tuvimos muchísimas buenas sensaciones cuando nuestra primera visita y estamos muy ilusionados de esta segunda y esperamos que sea la segunda de un montón de ellas Sabemos que están iniciando una gira por los 40 años, increíble y siguen con muchos éxitos y ahora tenemos una película en esto consiguen un CD y hay una película de los 40 años de la trayectoria de ustedes Cuéntale un poco a los amigos de la gente lo que encuentran en esta nueva... Bueno, en realidad nosotros teníamos la sensación de que no había documentos audiovisuales que contaran la historia de Los Secretos muchas veces las canciones han sobrepasado la frontera del tiempo y de las modas de una manera que mucha gente muy joven en España y en muchos sitios conoce nuestra música pero no conoce la historia del grupo en otros casos que no es el nuestro pues puede haber documentos de televisión de entrevistas y que se pueda hacer simplemente con mirar por internet tener esa información pero al no existir esa información contada ni por nosotros ni por nadie porque lo único que puedes encontrar son vídeos de conciertos vídeos de playbacks en programas de televisión pero nunca la historia contada decidimos hacer esta película que realmente no la hemos hecho nosotros la ha hecho Chema Vargas que es un cineasta que sabe de esa parte del arte que es el cine que nosotros somos músicos y ya no nos queremos meter en terrenos donde nos sí participamos contando a través de muchas voces y muchos documentos fotos, entrevistas de cosas de mucha gente comentarios desde David Summers luego Juan y Sabina otros compañeros que van hablando de cómo lo ven ellos desde su punto de vista pero en realidad es un documento que nos creíamos que hacía falta porque yo personalmente me gustó mucho verlo también me trajo recuerdos nostalgia, tristeza por la gente que no está porque hemos sufrido pérdidas pero claro, en 40 años no es raro que tengas muchas vicisitudes o problemas que a lo mejor si tuvieras una carrera corta de dos o tres años que te pase todo lo que nos ha pasado en 40 pues sería ya horroroso pero bueno tener la información creíamos que era importante para una celebración que llevamos con mucho orgullo que nos ha costado nuestro esfuerzo y que al día de hoy independientemente de las modas y de las generaciones pues te encuentras en los otros conciertos a cuatro generaciones la abuela la hija la nieta la bisabuela y lo único malo es que la abuela puede tener nuestra misma edad eso es lo único malo bueno pero la gente igual sigue gozando con la música claro y están 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 y ¿por qué la relación con Mar de Copas? Mar de Copas son declarados fans de Secretos no, no precisamente por eso nosotros nos encantó saber que aquí en Perú había un grupo que hacía versión de Los Secretos que nos admiraba de alguna manera y en ese momento se estableció una relación de respeto mutuo y decir oye muchas gracias por hacer versiones o sea la gente que tenemos canciones y que alguien nos versionea es un honor o sea que tu música trascienda no solo al público sino a otros compañeros lo suficiente como para que pierdan el tiempo y el esfuerzo en hacer un subversión de nuestra música es un honor con letras mayúsculas y a partir de esa premisa instalamos una relación dice oye te invitamos a cantar en nuestro show si quieres yo canto en el tuyo haremos algo juntos alguna vez posiblemente eso ya es una relación que nos une en algo es un nexo que muy pocas veces se da porque pueden admirarte pueden respetarte pero hacer una versión es algo ya que dices bueno esta gente se ha tomado esa molestia ya solo por eso mi empatía va a estar ante todo lo que pasa es que la música de los secretos ha calado en ellos y ha calado en la gente de aquí de Perú somos los secretos un grupo con 40 años de experiencia y creemos que no vamos a defraudarles si vienen a verlo en nuestro concierto ofreceremos canciones de todas nuestras épocas pero con el momento actual de interpretación que es creo que el mejor momento de nuestra historia a lo mejor es un poco de ser presumido pero sinceramente creo que vamos aprendiendo cada año y seguramente el año que viene sabremos un poquito más vengan a vernos